Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día les quería hablar sobre un cuchillo marca Enkusta, modelo MC121D. Este cuchillo, o la marca Enkusta, es un cuchillo que se fabrica en Japón. Este modelo en particular tiene una hoja de casi de 9,2 cm. Los mangos son hechos de micarta. Micarta se fabrica este mango en tela, con tela empapada en resina, resina de polímero, para ser exacto en fenol. Y cuando se seca se puede trabajar con lima y utilizarla de manilla, una de las mangos más utilizadas en cuchillos folders como este. Este folder es del tipo, el seguro que tiene, es del liner lock. Voy a dejar un link a los distintos tipos de bloqueos de navajas plegables que tengo. Como les decía, el largo de la hoja es 9,2 cm. El largo total son 21 cm. Pesa algo así como 107 gramos. Claro, 100 gramos, 107 gramos. El acero de la hoja está compuesto, esta es un acero laminado. El centro, lo que conforma el filo, es VG10. Voy a dejar un link a los videos sobre aleaciones de acero para cuchillos. Lo que ven a ambos lados, a ver si lo pueden apreciar ahí, es acero damasco de 33 capas. El método de operación de este cuchillo es con thumb stats, o topes para dedos gordos, de su traducción en inglés. Son súper suaves de abrir, es súper suave de abrir. Se puede abrir fácilmente, como ven, con el movimiento del dedo gordo. Es un cuchillo bastante bonito. El clip, para llevarlo en el pantalón, puede llevarse en el lado derecho, en el lado izquierdo, solamente tip up o la punta hacia arriba. Lo único que encuentro algo incómodo de este cuchillo, es que los bordes no son redondeados. Entonces, si uno está ocupando el cuchillo mucho rato, finalmente empieza a molestar tanto en la palma como en los dedos. Como pueden ver, el ancho del mango es lo suficientemente, perdón, el largo, suficientemente cómodo para tener los cuatro dedos tomados. Tiene un sacado aquí para mejorar el agarre, y aquí abajo igual. En mi experiencia, bueno, yo los folders los ocupo bastante, los ando trayendo siempre toda la semana, los voy rotando, y quería hacer videos de cada uno de los folders que tengo para que ustedes los vean. Normalmente la mayoría de los cuchillos me los compro por ebay, en e-coop o tiendas similares dentro de ebay. El liner de este cuchillo es de acero inoxidable. Normalmente las aleaciones de los liners es acero 410, que no se utiliza para hacer hojas de cuchillo, pero sí al ser inoxidable se utiliza para darle rigidez y estructura. Si se fijan, este cuchillo es abierto, con pilares, ¿cierto?, para firmar los mangos. Lo único que incomoda, o le que podría bajar peso, podrían ser menos de 100 gramos, es que los liners tuvieran algunos sacados como para alivianarlos. Sin embargo, el punto de equilibrio del cuchillo es más o menos ahí donde se agarra con el dedo. El grind, o rebaje, hasta antes de formar el filo, en este cuchillo es plano. Aquí tengo distintas formas de cómo se rebajan los cuchillos, convexa, perdón, cóncava, plana, y quise remarcar que después de este ángulo viene el ángulo del filo, que es un ángulo aparte. Plana desde la mitad del cuchillo, que es más o menos como este. Scandi, en donde también se parte más o menos de la mitad, sin embargo, todo el rebaje es parte del filo. Y chisel, que normalmente se utiliza en cuchillos de cocina, en donde una parte del cuchillo y la parte de atrás normalmente es recta, y la parte de delante es recta, y después se aplica el ángulo y todo el ángulo, el filo. ¿Qué más les puedo contar de este cuchillo? Bueno, eso es, no hay mucho más que contar, lo que podríamos calcular aquí es el ancho. En su parte más ancha son dos milímetros más o menos, un poquito más. La hoja para mi gusto es un poquito larga, como les decía, es un poquito más de tres pulgadas y media, nueve centímetros, y tal vez para andarlo trayendo en el bolsillo un poquito largo. Hay otros modelos con hojas más cortas y otro tipo de manillas o mango, hay de madera, etc. La ventaja de la micarta es que se puede lavar, no absorbe agua, y es bastante cómodo. Viene con un filo de fábrica muy bueno, yo hasta el momento no lo he afilado, lo único que he hecho es asentarlo con el asentador que tengo, puedo dejar un video aquí abajo también del asentador. Lo ocupo básicamente para tareas abrir sobres, cortar cartón, pelar fruta, etc. Hasta el momento no lo he sometido a alguna tarea más demandante. Espero que este breve video les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos y nos veremos en una próxima oportunidad.